Continuamos en los días de la montaña mágica de Siloeste, sábado 13 de abril de 2024. Cable operando normalmente en el día normal y nosotros estamos en el Parque Venezuela empezando pues nuestra jornada de ejercicios el día de hoy, sábado 13 de abril de 2024. Porque lo importante es empezar, dar el paso. Podemos empezar con 5 minuticos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora. Si podemos, una hora pues sería regio, sería genial. Y obviamente lo más importante es que nos quedemos sentados en la casa, nos quedemos acostados, caminemos, trotemos, montemos en Villota. Reiteramos que vengamos a estos parques porque en cualquier pueblo, en cualquier ciudad del mundo existen estos parques y a su vez la gran mayoría de ellos tienen estas máquinas saludables. Así que no hay ningún pretexto, no hay ninguna disculpa para empezar a hacer los ejercicios. Las promesas del año pasado que no hemos cumplido, que íbamos a hacer ejercicio, que nos íbamos a cuidar, pues mire, ya estamos en el cuarto mes y no arrancamos. Entonces lo importante es dar ese paso. Comencemos con 5 minuticos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora, si podemos, una hora mejor. En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche y tenemos problemas cardiovasculares, cerebrales, diabetes, presión alta, presión baja, colesterol alto, cualquier problema de movilidad, dolor que tengamos, si hacemos ejercicio, quizá no desaparezcan estas enfermedades rápidamente, pero podemos irlas mejorando a medida que vamos haciendo ejercicio.